Muy buenas tardes Venezuela, bienvenidos al presente contacto en directo. De inmediato nos trasladamos al complejo cultural Teresa Carreño. Allí se realiza un acto con candidatas y candidatos a las primarias del PSUV. Vamos a escuchar a nuestro compañero Luis Enrique Araujo, quien nos tiene más información. Te escuchamos, Luis. Para lo que serán las venideras y las primarias del PSUV en el próximo mes de junio. Importante recordar que más de mil precandidatos se encuentran en este momento presentes a fin de fijar su compromiso con la torta política, con las responsabilidades que tienen en sus sectores. Y sobre todo en cada una de las UCHE para de esta manera seguir avanzando en todas las decisiones internas que realizará y que tomará esta torta política en los próximos meses. a fin de poder avanzar en las elecciones primarias del PSUV. Y en estos mismos instantes hace acto de presencia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y presidente del PSUV, de quien ya anunciaban algunos de los participantes en esta actividad. Traerá algunas informaciones importantes de carácter trascendental para todos los militantes y militantes del PSUV, pero también para todos los candidatos, precandidatos y precandidatas a esas elecciones primarias. Unas elecciones que ya se han venido generando de manera normal en este partido. Es decir, ya cada año es costumbre que este partido político inicie un proceso de elecciones internas a fin de legitimar sus bases, de refrescar sus estructuras, de profundizar los cambios internos en el PSUV para de esta manera garantizar aquel llamado que hizo el comando eterno Hugo Chávez, de que este fuera el partido de masas y de cuadros, un partido del pueblo popular, un partido para la transformación radical de la sociedad, un partido para impulsar nuevas políticas públicas que se engranen con la nueva visión que tiene un país, un pueblo venezolano que ha decidido y que ha entendido que la participación política, la dinámica internas de la transformación en cada una de las elecciones y de las huechas de este partido son las que garantizan que al final ese proceso revolucionario se mantenga, se haga permanente y genere las condiciones necesarias para garantizar las transformaciones que aún necesita el país. Es importante también recordar que en esta actividad ya estaba programada desde hace varios meses luego de que se realizara ese proceso de postulaciones internas. Recordemos que el pasado 19 de abril en las más de 13 mil VCH a nivel nacional se convocaron asambleas donde cada una de estas seleccionó a los precandidatos y precandidatas del PSUV, es decir, cada VCH hizo la selección desde las bases para que el día de hoy esos hombres y mujeres que seleccionaron se hicieran presentes a calle. En este momento el jefe de Estado comparte con la agrupación musical que también eleva sus cantos revolucionarios en este momento especial que vive el Partido Socialista Unido de Venezuela. Como le venimos relatando, ese 19 de abril, 13 mil 680 VCH en todo el país eligieron a su postulado. Con la siguiente característica particular que es un hecho inédito en la historia política del país y es que la mitad de estos precandidatos y precandidatas tenían la característica de ser jóvenes menores de 30 años y a su vez mujeres. A fin de garantizar y romper con una característica histórica que, bien lo decía el comandante del nuevo Chávez, hace mucho daño a los procesos de emancipación, que es la exclusión de la mujer, la exclusión de la juventud, la imposición del machismo. Esas circunstancias históricas se han roto de manera categórica con esta dinámica interna ya que más del 50% de los postulados, mejor dicho de las postuladas, son mujeres. Un hecho sin precedentes que demuestra y es coherente con la dinámica política que vive el pueblo venezolano, donde la mayoría de sus estructuras de toma de decisiones de los poderes del Estado están bajo el mando de mujeres, comprometidas mujeres con una conciencia patria que marca una diferencia política fundamental, no solamente con lo que era cotidiano en el pueblo venezolano en la forma de hacer política, sino que brinda un ejemplo al mundo entero, ya que la mujer sigue siendo excluida de los espacios de poder, de los espacios políticos, atropellada por la dinámica machista, característica fundamental del capitalismo, que la ha sacado del juego prácticamente y de la toma de decisiones en los diferentes escenarios políticos, sociales. De América y del mundo. Bien lo decía el comandante eterno Hugo Chávez, que este mundo en gran medida es así debido a que la mujer ha sido excluida en la toma de decisiones. Pues hoy en día las decisiones de guerras, de invasiones, de atropellos a la soberanía nacional no pasan por la decisión de una mujer, sino precisamente de hombres que representan intereses hegemónicos y la mujer de esta manera en Venezuela, con esta participación política, rompe un paradigma impuesto de decenas de años. Es así como el PSUV da un ejemplo histórico, marca un hecho inédito y garantiza lo que nunca antes se había garantizado en toda la historia política del país, la participación en condiciones de igualdad de la mujer venezolana. De igual manera, la juventud ha jugado y sigue jugando un rol fundamental dentro de las estructuras del PSUV. Recordemos también que como lo veníamos relatando, el 50% de cada precandidato tiene la característica y la exigencia o parte del PSUV que debería ser un joven. Y es así, de igual manera, cada uno de esos jóvenes se divide en 50% mujeres y 50% jóvenes del país. Conversamos hace algunos momentos con algunos representantes de esta torta política quienes nos relataban que es una realidad que aunque se vive muy fresca acá en el PSUV no es la realidad de todas las instancias políticas del país ya que en gran medida los jóvenes y las mujeres siguen siendo excluidos de otros partidos políticos que tampoco representan los intereses del pueblo venezolano. Pues el PSUV muestra una característica fundamental y es que no solamente es el partido que representa las bases, sino que son las bases las que generan la dinámica interna que proporciona o abre los escenarios para aquellos espacios de poder. Es sin duda esta demostración que genera el PSUV un hecho emblemático histórico. Lo conversamos hace un momento con jóvenes que nos decían que fuese sido imposible poder participar políticamente en un partido de estas características en un momento histórico como este, sino que fuese debido a una revolución. Es decir, el hecho de que un joven de 20 años de Caricuao, por ejemplo, como los hay acá en Etreza Carreño, sea hoy precandidato para la Asamblea Nacional, para unas primarias que pretenden llevar diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, es un hecho histórico y sin precedentes y que demuestra que la transformación política que inició en el año 1998, más atrás en el año 1992 con la única rebelión militar, o más atrás en aquel Caracaso, aquella transformación en política que exigía mayor participación de las bases y del pueblo, hoy en día se materializan con esta dinámica interna que abre estos espacios para que un joven de 20 años sea tomado en cuenta en las mismas condiciones que un candidato o un diputado a la Asamblea Nacional, que un alcalde o cualquier otro ciudadano que tenga cualquier cargo de dirección o responsabilidad política en el país. Sin duda un hecho que demuestra por la práctica que busca avanzar a una dinámica interna de igualdad de condiciones. Es por ese motivo que se realiza esta transmisión con esta torta política para que este ejemplo que brinda la juventud venezolana, que participa políticamente en el PSUV, entienda que ese es el rol que debe asumir la juventud venezolana. Entienda que este es el momento histórico que les pertenece, que ha sido consecuencia de muchísimas luchas, luchas que van más allá de décadas, de siglos y que hoy en día se hacen una realidad política en el país. Sin duda estos acontecimientos son el verdadero motivo por el cual el día de hoy se emiten resoluciones y decretos contra el pueblo venezolano. Ningún país que controle los poderes hegemónicos a nivel internacional, ningún sector de la política externa que pretende sostener la base del capitalismo le conviene que un país que se autodenomina libre y soberano brinde estos ejemplos de participación protagónica constante a todos los pueblos de América. Es la realidad política que sigue en Venezuela y es la realidad que sigue siendo invitada porque aquí también, como lo ha sido en ocasión muchas veces también, el PSUV invita y hace llegar a representantes internacionales de diferentes partidos del mundo para que se empapen de esta dinámica y se materialice esa misma en otras ciudades y en otros movimientos sociales y políticos del mundo. Por este motivo, ustedes ven en esta transmisión esas caras de alegría, ese baile, ese agasaje, esos aplausos que no es más que la alegría de un pueblo que se ve protagonista de las transformaciones políticas que hoy vive su país. Un hecho que sin duda no hubiese sido posible si era un proceso revolucionario que dirigió el comandante Ernesto Chávez y que hoy sigue dirigiendo a través de estos hombres y mujeres, tanto del pueblo como de la dirección política de la revolución bolivariana y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a dejarlo con el lado interno y esta fiesta popular que se realiza acá en el Tanto Teresa Carreño. ¡Chávez vive! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUV! ¡Hasta la victoria siempre! Y ahora, para comenzar el compromiso de las candidatas y los candidatos a las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este motivo, encuentro, acto de compromiso de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a entonar nuestras gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela en la voz del comandante supremo Hugo Chávez y acompañado por todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Nicolás Maduro! Y ahora, con la vena militante, con la pasión militante, somos millones una sola voz, vamos a entonar entonces nuestro himno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Unidad, lucha, batalla y victoria. Con la emoción, el poder popular en acción, y tanto es la hora del pueblo, vamos a entras de nuestra nación. Es el amor, el valor que transfiere mi flor, descubre que sueldo no yo soy el nombre de cadenas de deslavitud. ¡Que viva la revolución bolivariana! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Militancia de nuestro PSUV, juventud del PSUV, mujer de juventud, mujer del PSUV! ¡Gracias por ver el video! 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 En verdad, compañero presidente, lo que está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela, tratando de fortalecer la democracia interna de nuestro partido, tratando de hacer realidad el sueño del comandante Chávez de tener un verdadero partido revolucionario, capaz de ganar elecciones, pero capaz de defender la revolución, de cuidar la patria, de cuidar la constitución, de defender a nuestro pueblo. Un partido que trascienda lo electoral y el esfuerzo que se hace ahora para escoger en toda Venezuela, toda Venezuela, 87 circuitos, nuestros candidatos y candidatas, hecho en verdad inédito, hecho que debe servir de ejemplo, no solo en Venezuela, sino en otras partes del mundo, modestamente, nuestros candidatos, los candidatos a la revolución, los escogen las bases de nuestro partido. Modestamente al mundo, podemos decirlo. Eso por supuesto genera una legitimidad importante, pero también genera un gran compromiso de los candidatos y candidatas. La legitimidad alcanzada por los votos de los venezolanos y las venezolanas que el día 28 de junio vayan a elegirlos como candidatos y candidatas, tiene que ser, tiene que tener una contrapropuesta de lealtad total y absoluta a la revolución bolivariana por aquellos hombres y mujeres que resulten electos. Una lealtad absoluta. Una lealtad absoluta. A quienes resulten electos candidatos y candidatas, que aquí no puede haber ni un solo grupito A, B, C, D, el único grupo que tiene que haber es el grupo del comandante Chávez, el grupo de la revolución bolivariana, el grupo de la construcción del socialismo, el grupo del chavismo. Ese es el único grupo que debe existir en Venezuela. Unidad por sobre todas las cosas, pero unidad en la diversidad y en el chavismo, dentro del chavismo. Y yo les pido encarecidamente a todos y a todas, como compañeros, pero como primer vicepresidente del partido, estoy obligado a exigir esa lealtad y que este ejercicio democrático se convierta en una práctica real de alta ética y moral revolucionaria. No puede haber candidatos favorecidos bajo ninguna circunstancia. El único favoritismo que deben tener es el favoritismo del pueblo, de las bases del partido. Las bases de nuestro partido tienen que ir a votar de manera libre, de manera soberana, sin ningún tipo de presión. Eso nos garantizará tener una revolución fortalecida. Lo contrario es efímero, queridos compañeros y compañeras. Lo contrario es efímero. Si el grupito A se movió para que tal o cual sea candidato, eso es una fortaleza efímera. Y que atenta a la larga contra la revolución bolivariana. Y eso no lo podemos permitir. Porque esta revolución bolivariana tiene que trascender a nosotros. Nosotros somos una circunstancia. Esta revolución bolivariana tiene que trascender a cada uno de nosotros. Debemos pensar en las nuevas generaciones, en los nietos de nuestros nietos, en los hijos de nuestros hijos. Si nosotros permitimos que haya algún vicio, alguna irregularidad, estamos haciéndole un gran daño a la revolución. Pongámonos la mano en el corazón, queridos compañeros. Lo primero que debe preguntarse alguien, ¿para qué quiero ser diputado o para qué quiero ser diputado? Es un tema ético. Es un tema ético. ¿Para qué quiero ser diputado? ¿Para satisfacer mi ego? Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Gente que cargada de ego crea que ser diputado es algo para cargar aún más ese ego. Cuidado con eso. Esos casos son muy... Pocos, pero desgraciadamente todavía uno observa esas cosas. ¿Para qué quiero ser diputado? ¿Para mi beneficio personal o para ir a defender al pueblo o a la revolución? No debe haber dudas, ¿verdad? Debe ser para defender al pueblo y a la revolución bolivariana. ¿Para qué quiero ser diputado? ¿Para crear mi propio espacio o para fortalecer al chavismo? Fortalecer al chavismo. Al chavismo verdadero, inspirado. Miren, el comandante Chávez, aquí en este documento, bueno que lo tengo así, le obsequio uno al compañero presidente. Aquí están, miren, aquí está la campaña electoral de cualquier chavista. Aquí está el libro azul del comandante. Aquí está el libro rojo del comandante. Aquí está el plan de la patria. Aquí están las líneas estratégicas de acción política. Y están los mandatos del tercer congreso del partido. Si alguien quiere llegarle verdaderamente desde el punto de vista socialista a nuestro pueblo, váyase con esto en la mano a hacer campaña. Váyase con esto en la mano, olvídese de estar pagando campañas en radio, en televisión, en periódico. Váyase cara a cara a hablar con la gente en los barrios, en las comunidades, en los caceríos, casa por casa, cara por cara. Hombre por hombre, mujer por mujer. Porque lo mejor que debe tener esta campaña, queridos compañeros, es que debe tocar más allá del chavismo. No vayan a hacer la tarea facilita de ir a tocar al chavismo, nada más. Vamos a ir a tocar todas las puertas. Porque si algo tiene la revolución bolivariana es moral para decirle a la gente lo que ha hecho la revolución por el pueblo. Sea inclusive de ese sector mal llamado sector medio. Inclusive en ese sector. Nadie ha hecho más por ese sector que la revolución bolivariana. Por ejemplo, ¿cuántos de esas personas tenían apartamento y lo iban a perder por aquellas cuotas balón? Gracias a quién se drogó eso. Gracias al comandante Chávez. Tenemos. ¿Cuántos de ellos han sido atendidos en centros de salud de los CDI, de los SRI, de los centros de alta tecnología? ¿Millones? Nosotros tenemos moral, queridos compañeros, para tocar esas puertas. Pero nosotros, en lo personal, esta campaña debemos asumirla. En verdad cargada, con una gran carga ética. Nadie puede ir a hacer campaña a hablar mal del compañero. Quien haga campaña hablando mal del compañero, no merece ser candidato de la revolución bolivariana. Ni candidata de la revolución bolivariana. No debe hacerse así campaña. No voy a lanzar un chisme de un compañero para ver que levanto. O de una compañera para ver que levanto. Eso no, eso déjenselo a la mal llamada MUC. Quisieran ellos hacer un acto como este. No lo harían nunca. Primero, que en este teatro no lo van a hacer. Más nunca lo van a hacer en este teatro. Y segundo, que jamás tendrían la calidad de hombres y mujeres que están aquí del pueblo, de las bases de nuestro partido. Jamás y nunca lo tendrían. De nuestra juventud, de nuestras mujeres. Dejemos, compañeros y compañeras, que el pueblo se exprese libremente. ¿Saben que el pueblo se expresó libremente y saben a quién llevó de presidente? A Hugo Chávez y no se equivocó. El pueblo se expresó libremente y llevó al compañero Nicolás Maduro de presidente y no se equivocó. Dejen al pueblo que vaya y vote por el que quiera votar. El pueblo es sabio. Es sabio. Y paciente, además, como decía Lee, porque este momento lo ha esperado el pueblo durante años y años aquí en Venezuela. Y es ahora, gracias a la revolución, que puede votar por su candidato y su candidata. Ahora, les voy a decir, no, no hay línea. Aquí no hay línea, compañeros. Aquí la línea es el chavismo. Debe ser así. Unidad, unidad, unidad es lo que debe haber. Fíjense lo siguiente. En estas elecciones, y esto debe servirnos de enseñanza y no digan que guerra avisada, mejor dicho, guerra avisada no mata a soldados. Una vez que estas elecciones finalicen, en Santa Paz como deben finalizar. Y ganes, Juancito, María, Luisa, Mercedes, Carmen, X. Todos y todas, absolutamente todas y todos los precandidatos tienen que convertirse en comando de campaña de ese compañero, de esa compañera, para garantizar el triunfo de la revolución. Quien no lo haga así, y quien no lo permita así, está haciendo y está teniendo una actuación contrarrevolucionaria. Si alguien decía, no, yo no voy a acompañar a Juancito, porque Juancito me volteó los ojos. No, compañero, vaya y dele la mano, Juancito, y dígale, aquí estoy a la orden, para que usted sea diputado y diputada. O vamos a juzgar nosotros para que la derecha tenga a sus diputados y sus diputadas. No, a ellos, pero ni agua, ni tantico así, compañero, pero ni agua. Y ustedes lo saben por qué, porque ellos tienen una razón de clase, nos odian a nosotros. Ahí están los candidatos de ellos, si no es empresario no puede ser candidato. ¿Pudiera un chavista de estos que están aquí ser candidato y pagar 150 mil bolívares? No podemos, esos son ellos que pueden hacerlo, pero eso es lo que ellos van a defender en la asamblea. Vea, los empresarios jamás defenderían al pueblo. ¿A quién le vamos a deber nosotros, ustedes? ¿A quién le van a deber ser diputados y diputadas? Al pueblo. ¿Y a quién le deben tener lealtad? Al pueblo. Es así, ¿vale? Al comandante Chávez, el legado del comandante Chávez. Suena duro decirlo, pero nadie con cargo, y uno tiene que decirlo porque si no, no se queda con eso adentro y eso es malo. O sea, uno se queda aquí y uno tiene que decir las cosas. Nadie con cargo de ningún tipo puede valer sus influencias para favorecer a A, a B, a C o a D. No pueden hacerlo ni deben hacerlo. No estamos construyendo un partido para ganar una elección, sino para hacer una revolución. Una revolución se construye con ética, con principios, con valores. No se construye con fotos, no. Ustedes, queridos compañeros, yo sé que los candidatos y candidatas se alegran. ¿Por qué se alegran? Porque en otras condiciones jamás y nunca pudieran tener oportunidad. Y ese esfuerzo. Miren, nosotros hemos vivido ya aquí con el comandante Chávez todos estos años, con el compañero Nicolás Maduro y cuántas cosas hemos visto. Gente que pone sus intereses personales por delante de los intereses de la patria. Gente que cada vez que hay una elección aspira, no importa lo que sea. Si lo que salga, elecciones no sé qué, ahí aspira y levanta la mano, yo soy. Y si no soy yo, me lanzo con otro partido y sigo siendo revolucionario. No, vale, no. Si usted fue electo diputado, legislador regional, pues sea el mejor legislador regional. Pero usted no... si quería ser diputado a la Asamblea Nacional, no debió haberse lanzado como legislador regional. Si usted quería ser concejal hace algún tiempo, se lanzó de concejal y ¿por qué ahora aspira a ser diputado? Es distinto totalmente, compañeros y compañeras, es distinto totalmente cuando a una persona, el partido decide... Voy a poner un ejemplo, voy a poner un buen ejemplo. El compañero Aristóbulo Isturí, era diputado. Mi hermanito mayor, Aristóbulo Isturí, era diputado. El partido y la revolución le dijo, Aristóbulo, necesitamos que te vaya a Anzuategui. ¿Qué hizo Aristóbulo? Agarró sus peroles, se fue a Anzuategui y ya es tremendo gobernador del Estado Anzuategui. Es distinto eso, ¿eh? Es distinto eso. Queridos compañeros, es distinto eso. Que alguien esté utilizando, porque tiene un cargo nacional, X, Y o Z, para hacer campañas y entregar cosas como entregaran los adecos, los copellanos. Eso es contra revolucionario. Y eso debe denunciarse. De manera clara. Quien esté incurriendo en eso. Lo sano, el compañero Nicolás Maduro. Escuchen esto, el compañero Nicolás Maduro. Los compañeros que están aspirando a ser diputados, está liberándolos para que sean diputados. Eran ministros. Lo sano es que quien esté en un cargo, que trabaje en un ministerio, una gobernación, una alcaldía, se separe de su cargo para que vaya a hacer campaña de igualdad de condiciones. Y nadie esté valiéndose de su condición. Eso es lo sano. Miren, lo que hagamos ahora, queridos compañeros, nos lo va a agradecer la patria. Nos lo va a agradecer la patria. Si nosotros somos capaces de hacer esta elección como debe ser, éticamente pura, este partido saldrá fortalecido. La unidad revolucionaria saldrá fortalecida, pero sobre todo saldrá fortalecida la paz de la patria. Es el Partido Socialista Unido Venezuela la garantía de paz en este país. Y nosotros, resulta, el que aspira, está aspirando, aceptó la postulación, en un cargo determinado, o en un circuito, si usted perdió, perdió, compañero. Si usted ganó, ganó, compañero. Debe haber, pero además de la disciplina, compañerismo, ¿eh? Porque ahí no están precandidatos de la MUC, ahí están con precandidatos también revolucionarios y revolucionarias, que merecen respeto, ¿eh? En lo personal, y ya he recibido instrucciones del compañero presidente, como primer vicepresidente del partido, vamos a estar muy alerta, muy, pero muy alerta, que no ocurra absolutamente ningún desvío de los principios revolucionarios contemplados acá en el libro rojo. Ninguno, 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 ¿por qué? Porque, repito, esto no es la MUC, compañeros, esto es el Partido Socialista Unido Venezuela, el partido del comandante Hugo Chávez Frías. Nosotros necesitamos una Asamblea Nacional que rompa la estrategia que tienen ellos. ¿Cuál es la estrategia que tienen ellos? Ir a la Asamblea Nacional para tratar de derrocar al gobierno del compañero Nicolás Maduro. Está bien, pero el no volverá, debemos dejar que deje de ser una consigna para que sea realidad. Y ahí voy a meter una cuñita, ahí se hace como dijo aquel amigo, a Dios rogando y con el mazo dando. Si ustedes, si ustedes, compañeros, que vaya a la Asamblea, llega con la legitimidad de ese pueblo, llega con el apoyo de la revolución bolivariana, no habrá una fisura capaz de debilitar la revolución en la Asamblea. Si ellos van a la Asamblea y llegan por un ejercicio de pesadilla a obtener la mayoría, tengan la certeza y la seguridad que se acabaría la paz en este país. Por eso debemos estar unidos y cada día más unidos. Cada día más unidos. Cada día más integrados, cada día más identificados con Chávez. Tenemos la oportunidad, compañeros, de practicar el chavismo. Y practicar el chavismo es tener los valores del comandante Chávez. Practicar el chavismo no es llegar y copiarlos en una hoja o ponerme una franela, no. Es ser verdaderamente como era el comandante Hugo Chávez. Es ser como es el comandante Hugo Chávez. Esa mirada que tenía el comandante Chávez, que podía ver a cualquiera de los ojos, debemos tenerla todos y cada uno de nosotros. Cuando vengan ataques, cuando vengan manipulaciones, ver a la cara al adversario y hablarle. Y esa moral la tenemos para ir casa por casa, compañeros y compañeras. A buscar los votos donde estén y garantizar la paz de este país. Es la paz no solo para nuestros hijos, es la paz también para los hijos de la oposición venezolana. Es la paz de la patria. Si algo, un evento tiene importancia para la democracia venezolana, es este proceso del PSUV. Nadie habla de las primarias de la MUC. Nadie habla de las primarias de la MUC. Eso es una cosa rara y habrá cualquier cosa menos primaria. Todos hablan del Partido Socialista Unido de Venezuela. Todos. Deben los medios. Para atacarlos. Pero ahí están. Preocupados por las elecciones porque saben que esto consolida la revolución. Vamos avanzando. Querido compañero. Compañero presidente. Se ha cumplido la instrucción de los postulados y postuladas. 1.165 mujeres. Aire y vuelta. Mitad hombres, mitad mujeres. Una cuarta parte son hombres mayores de 30 años. Una cuarta parte son hombres menores de entre 21 y 30. Una cuarta parte son mujeres jóvenes entre 21 y 30. Y la otra cuarta parte son mujeres jóvenes de más de 30 años. Se cumplió lo establecido. Se cumplió lo establecido. Y ahora nos toca hacer una campaña de altura. El reglamento debe estar aprobado esta semana. Lo haremos al conocimiento de cada uno de ustedes. Para que sea una campaña total y absolutamente transparente, limpia. El partido asumirá la campaña. Asumirá la campaña. Es raro, sospechoso que yo vaya... Mire cómo anda la MUC. Usted habla de un periódico del interior del país donde va a haber elecciones y usted ve avisos pagados en la prensa de los que van a las primarias de la MUC. ¿Cómo un chavista puede estar pagando eso? O sea, ¿de dónde un candidato nuestro puede pagar en el periódico X, Y o Z del interior del país y una página anunciando su candidatura? Eso no es... No sería normal. Eso no sería normal. Eso sería total y absolutamente anormal. Anormal. Vaya y en vez de pagar una página de esa, vaya y visite 20 casas por hora. Vaya y visite 20 casas por hora todos los días. Y así no le deberá su alma al diablo. Porque cuando alguien comienza a aceptar regalos, aquí tienes mil franelas, aquí tienes unos avisos en la radio, en la televisión, en la prensa, ya está comprometiendo no sólo a él, está comprometiendo a la revolución. Y quien caiga en eso, nosotros estamos obligados a hacer los correctivos necesarios. Estamos obligados. Querido compañero Nicolás Maduro, en verdad nos sentimos satisfechos, contentos de hasta dónde hemos llegado en este esfuerzo de mejorar la democracia interna de nuestro partido. Y nos sentimos contentos porque nosotros que hablamos tantas veces con el comandante, usted lo sabe, esto era lo que quería el comandante. Con fallas, claro que hay fallas, somos humanos, pero debemos corregir las fallas. Debemos corregir las fallas. Pero esto que está haciendo el PSUBE no lo ha hecho nadie, ni aquí en Venezuela, y dudo que en algún lugar del mundo. Dudo. Seamos ejemplos y sigamos siendo ejemplos de una verdadera revolución. Querido compañero y queridas compañeras, yo quiero anunciar las palabras de nuestro querido compañero presidente Nicolás Maduro, presidente de la República de Venezuela y presidente de nuestro partido. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el compañero Nicolás Maduro! ¡Que viva el PSUBE! ¡Que viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre, compañero!